Ahora mismo está en desarrollo en la sede del Banco Central de Venezuela una rueda de prensa con motivo al plan de recuperación y crecimiento económico. En el lugar está nuestro compañero Roger Villegas y nos conectamos con todos los detalles. Roger, feliz tarde. Adelante, cuéntanos. Así es, gracias por este contacto informativo. Efectivamente, a esta hora nos encontramos en la sede del Banco Central de Venezuela, específicamente en el Salón Manuel Egaña, donde autoridades del gobierno nacional ofrecerán al país importantes declaraciones en relación al programa de recuperación económica dictado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. De inmediato vamos a escuchar palabras del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, quien se encuentra acompañado por el ministro del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Simón Serpa. Muy buenos días a toda la ciudadanía. En primer lugar, quiero comenzar refiriéndome al inicio del Bolívar Soberano como nuestra unidad de cuenta. Desde el Banco Central de Venezuela queremos agradecer, en primer lugar, al pueblo venezolano por su paciencia, por su civismo, en lo referente al proceso de adecuación que atravesó el sistema bancario nacional para la entrada en circulación del nuevo porno monetario. Asimismo, desde el ente emisor, queremos destacar y agradecer la ardua labor realizada por la banca pública y privada del país, la cual demostró su disposición e hizo gala de su capacidad para realizar los ajustes pertinentes a su sistema en un laxo de tiempo establecido. Tal como el presidente Nicolás Maduro indicó en declaraciones ofrecidas la noche del lunes 20 de agosto, Venezuela tiene ahora dos unidades de cuenta, el Bolívar Soberano y el Petro. En este sentido, el Banco Central de Venezuela pone a disposición, a partir de este martes, los indicadores oficiales de valor referencial del Bolívar Soberano y el Petro. Esta información será actualizada a diario y se podrá acceder a ella a través de un módulo ubicado en nuestra página web www.bcb.gov.be. La referida sección permitirá que el pueblo venezolano, así como el sector financiero y empresarial, conozca el valor oficial del Bolívar Soberano y su referencia con el Petro. Asimismo, estará disponible la valoración referencial del Petro como unidad de cuenta y su equivalencia en divisas convertibles, como el euro, el yuan, el rubro y el dólar. Habiendo informado esto, quiero darle la palabra al ministro Simón Serpa Delgado, el cual realizará algunas referencias al sistema cambiario. Buenas tardes, gracias, doctor Galito Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela, en nombre del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos aquí hoy desde el Banco Central, dirigiéndonos al pueblo de Venezuela para conversar un poco sobre la evolución del mercado cambiario venezolano, en lo que es el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que nuestro gobierno de la mano con el pueblo está impulsando. Lo primero que queremos resaltar es que este es un paso más a la superación del rentismo petrolero, como lo ha indicado nuestro presidente. Nosotros estamos creando un esquema que dará las condiciones necesarias para que todos los actores de la economía venezolana puedan introducir sus distintas divisas a nuestra economía. No solo vamos a depender del rentismo petrolero, estamos en una evolución. Nosotros estamos permitiendo a todos los privados, a todas las personas naturales, a que vengan con sus divisas a invertir en Venezuela, a que traigan sus recursos, a que los recursos que son generados acá puedan ser convertidos en divisas y demos un impulso sólido a la agenda económica bolivariana bajo un esquema de mercado cambiario de tasa única y fluctuante anclado al petro. Es una nueva apuesta que estamos haciendo para el desarrollo de nuestra economía y contamos con el apoyo del pueblo, de las instituciones bancarias, de la industria nacional y de la industria estadal para su avance y su implementación. Bajo este esquema, como ya fue anunciado por el vicepresidente Tarek de la ISAMI ante la Asamblea Nacional Constituyente al momento de la presentación de la nueva norma sobre el ilícito cambiario, el gobierno bolivariano elimina la asignación de divisas. Las divisas que se transan bajo este nuevo mercado cambiario son las divisas, insistimos, de las personas naturales y de las personas privadas que tengan a bien introducirlas a nuestra economía. Convocamos hoy entonces a la primera operación, a la primera subasta de este sistema cambiario para el día de mañana. Esta semana haremos dos subastas, una el día miércoles y otra el día viernes para iniciar la semana que viene con tres operaciones del mercado cambiario, lunes, miércoles y viernes, con el objetivo de que en el mes de diciembre tengamos diariamente un espacio para transar y operar nuestras divisas. El Estado, el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Pueblo Popular para Economía y Finanzas hará seguimiento al desarrollo de este mercado cambiario y se reservará su potestad de supervisar todas las operaciones para garantizar el correcto uso de este nuevo sistema. Para ello, el Banco Central de Venezuela, el día de hoy, publicará un nuevo convenio cambiario donde se verán los detalles de este sistema. Nosotros podemos adelantar algunas de sus características. Insistimos que la tasa fluctuará libremente de acuerdo con la oferta de divisas y demanda de los particulares personas naturales y personas jurídicas. El Banco Central de Venezuela publicará en su página web, como ya lo indicó el presidente del ente emisor, el tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas durante cada operación, cada celebración de la subasta. No se establecen restricciones de ofertas de divisas en el sistema cambiario. Los montos de capacidad de demanda serán monitoreados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central para que correspondan a la realidad del volumen de transacciones, iniciando con un máximo de 400.000 dólares mensuales para personas jurídicas, o su equivalente, en las distintas divisas convertibles que se transan en nuestro país, y 500 dólares mensuales para las personas naturales. Se reitera que la Banca Nacional Pública y Probada podrá recibir divisas del menudeo para cambiarlas a bolívares soberanos a personas naturales. Todas las instituciones bancarias, públicas y privadas, podrán recibir en tasquilla de sus agencias divisas para el cambio, mas no podrán vender divisas a las personas que asisten. Se ampliará la membresía de los bancos que puedan trabajar en el sistema cambiario. Estamos hablando con la asociación bancaria para ver cuáles bancos tienen el perfil, tienen las corresponsabilidades internacionales necesarias para participar en el mercado cambiario. Se ratifica igualmente el mecanismo de trabajo de las casas de cambio, las cuales entran en una etapa de masificación en todo el territorio nacional. Actualmente tenemos más de 150 casas de cambio operativas, con el objetivo de, en el corto plazo, superar las 300 casas de cambio que estarán en hoteles, aeropuertos, locales comerciales y en las propias casas, brindando esto un dinamismo adicional al desarrollo de nuestra economía. Todos los venezolanos están invitados entonces a participar en el nuevo mercado cambiario. Es, insistimos, una nueva forma de hacer las cosas. Es un paso adelante al rentismo petrolero y nosotros, como gobierno revolucionario comprometido con el programa de crecimiento económico del presidente Nicolás Maduro, estaremos, pues, vigilantes, garantizando su operatividad, garantizando su transparencia y haciendo, pues, nuestro mejor esfuerzo para el desarrollo de la economía nacional. Muchas gracias. Bien, escuchamos palabras entonces del ministro del Poder Popular para Economía y Finanzas, Simón Serpa, y también palabras del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega. Afirmaban que este nuevo modo de subasta del DICOM es un nuevo paso para superar la economía rentista petrolera que ha planteado el jefe de Estado, Nicolás Maduro. También afirmaba que a través de la página del Banco Central de Venezuela se publicará el nuevo modo de subasta para todos aquellos empresarios y que puedan ofertar sus divisas. Esa es la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos a este contacto informativo. Adelante.